¿También se debe de traducir la apostilla de tus documentos legales? Esa duda siempre surge cuando, por ejemplo, nos pide algún cliente un servicio de traducción, como peritos traductores que somos, y nos envían solamente un acta de nacimiento, por ejemplo. Y le decimos, a ver, es el acta de nacimiento, pero ¿viene apostillada o dónde la vas a utilizar? Dice, sí, sí tengo el apostillado, pero pues no, no se los envíe. Y yo, pero si vas a, si vas a hacer un trámite, por ejemplo, te vas a ir a estudiar, o sea, a Alemania, y te están pidiendo tu acta de nacimiento al alemán, vas a necesitar, primero que nada, apostillar tu acta, y luego después de apostillarla, el apostillado es un documento aparte, adjunto al documento, pero es aparte. Entonces necesitas traducir tanto el acta de nacimiento como el apostillado del documento, para que te pueda servir en el extranjero. Ah, no, yo pensaba que nada más era el puro documento fuente el que se tenía que traducir. Pues no, usualmente se tienen que traducir los dos, porque uno forma parte del otro. Uno es el documento fuente y el otro es la validación de lo que dice este otro documento. Entonces es importante que cuando solicites alguna traducción, o vayas a algún trámite, siempre vayas a apuntar el apostillado junto con el acta original, para que puedas surtir efectos legales y luego después no te lo vayan a requerir, o te vayan a rechazar algún trámite por no hacerlo de forma correcta. Entonces sí, sí se tiene que traducir el documento para poder utilizarlo en el extranjero. Se tiene que adjuntar, bueno, me la tienes que dar a los autos, a los traductores, para que podamos saber de qué se trata y podamos entregarte una traducción correcta de ambos documentos. Pues espero que les haya quedado claro el punto. Te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, el cogerador público 31 de Nuevo León y perito traductor.